Tenemos que irnos porque la abuelita debe estar esperándonos ¡Felicita, buenas tardes! ¿Podrías regalarnos una monedita, por favor? Es para mi hija y para mí, nada de bicis ¡Estamos deprisa, caballero! ¡Pero mamá! ¡Por favor, demos una monedita! ¡Ay, no, hijo, por favor! ¡Por favor, mamá! Mira, la abuelita debe estar esperándonos, así es que tenemos que irnos La abuelita siempre dice que hay que ayudar a las personas que más lo necesitan Sí, yo sé que tu abuelita dice eso Pero observa muy bien lo que voy a hacer, ¿sí? ¡Joven! ¡Venga! Dígame, jefecita Mire, ¿qué le parece si usted lava mi auto y yo a cambio le doy tres dólares? ¿Lavar su auto? Sí Discúlpeme, señorita, pero no, no, yo no lavo Yo solamente pido Pero, ¿por qué? Si yo lo veo que usted es alguien joven, fuerte, está completo Puede tranquilamente hacer cualquier trabajo Sí, papi Yo te ayudo a limpiar, así terminamos más rápido Ya te dije que no Trae eso Pero, papi Que no Nosotros no nos vamos a rebajar por tres dólares En todo caso, páganos veinte, treinta dólares Y así podemos lavar ese auto Pero tres dólares lo consigo en cualquier esquina pidiendo Yo qué lindo Sí Pues si usted así lo decide Entonces no lo haga tan largo y ya Deme unas monedas y me voy Discúlpeme, caballero Pero yo no estoy acostumbrada a regalar mi dinero Y si es que usted no quiere ganárselo Yo no puedo hacer nada Pues entonces gracias por nada Hija tacaña Papi Vámonos ¿Lo ves, hijo? No pudimos darle dinero a ese joven Porque él no quiso ganárselo Pero mamá No me siento así por esa niña No es su culpa Yo lo sé, hijo Pero mira El inconveniente de muchas personas Es que piensan que con darle dinero Unas cuantas moneditas A las personas que viven en la calle Van a solucionarlo todo Y cuando no es así Las personas tienen que ganárselo Ahora vámonos Que la abuelita nos debe estar esperando ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? ¡Nada! Y que me asomó una señora Y que quiso que le lave su carro por tres dólares Qué chido, ahora sí lo hiciste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tengo cara de lavador o qué? ¡Claro que no! ¿Cómo voy a lavar un carro por tres dólares? ¡Tres míseros dólares! Mami, yo le dije y él no quiso Ven, mi amor Obvio, eso lo puedo conseguir pidiendo Es más rápido Javier No puedo creer que prefieras tenernos viviendo de esta manera Que conseguir un trabajo ¡Tanto te costaba lavar un simple carro! ¡Piensa en mí! ¡Piensa en tu hija! ¿Qué? Pero si... Si está todo bien Están bien Esto es un trabajo ¿A esto le llamas bien? No, Javier ¿Sabes qué? Yo ya no soporto seguir viviendo de esta manera Y si tú no quisiste lavador de este carro Yo sí lo haré Porque yo sí pienso en mi hija Y ya no quiero saber nada más de ti Pues no durarás mucho sin mí No te puedes ir, espera ¡Oye, espera! ¡Espera! ¡Sí, señora! ¡Señora! ¡No se vayan, por favor! ¡Es ella otra vez! ¡Mire, señora! Yo ya le dije que no le voy a regalar ni un solo centavo No, señora No es eso Nosotros estamos aquí porque Sí queremos ganarnos esos tres dólares lavando el carro Lo haremos juntas, ¿verdad, mi amor? Sí, mami Pues me parece muy bien Si ves, hijo Entonces Está bien Pueden lavar mi auto Pero Cuéntame algo ¿Dónde vives? Nosotras Vivimos aquí en el parque Te propongo algo Como veo que estás con ella Y yo también soy madre ¿Qué te parece Si vas a mi casa Me ayudas con los quehaceres Y a cambio Yo te doy un lugar en donde viví ¿Qué? ¿Usted me está ofreciendo trabajo? ¡Escuchase, mi amor! ¡Vamos a salir de las calles! ¡Claro que sí! Yo encantada de De irme con usted Bueno, pues Para luego es tarde ¡Vámonos! Muchísimas gracias La satisfacción de obtener las cosas Con esfuerzo y dedicación No te la quita nadie Recuerda Que lo que fácil viene Fácil se va